Cuando hablamos de que se pasa de austeridad republicana a pobreza franciscana es porque no debemos relajar la disciplina, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y vamos a seguir ahorrando, que no haya dispendios. Ayer lo vimos, tenían como 90 fideicomisos los de Conacyt y todo ese dinero del pueblo iba a las grandes empresas. Por eso es su coraje, porque el gobierno estaba secuestrado. Entonces ya no se permite eso, a robar a otra parte. Entonces, si envío un proyecto a Hacienda, a la Cámara de Diputados, en donde supuestamente no hay presupuesto para los programas sociales, pues eso no tiene nada que ver con la realidad. No va a faltar presupuesto para los programas de bienestar y no va a faltar presupuesto para el desarrollo del país, no va a faltar. Donde a lo mejor se va a reducir, aunque no va a faltar, esos son los gastos de operación del gobierno. Todo el presupuesto se lo gastaba el mismo gobierno, no se liberaban fondos para el pueblo, no alcanzaba. Todo era entregar concesiones, privatizar todo. Entonces, estamos buscando recuperar lo público, ponerlo por delante, porque el interés personal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés público.